Las mingas se convocan a través de los líderes y es algo que están unos estatutos y la gente pues debe asistir a las mingas. Tiene que acudir al llamado para hacer las actividades que al respecto se necesitan en el barrio. Esto era una zona perdida. Esto ya lo teníamos perdido ya acá en el barrio. Esto era monte, basura, mugre, viciosos que mantenían acá en el barrio. Esto era peligroso, la verdad era peligroso. Pudimos lograr la iluminación que está aquí también y ya está recuperado esto gracias al trabajo conjunto que hemos venido haciendo. En este barrio sí hay personas que son reinsertadas y están aquí en la comunidad. Acá la gente sabe que ellos son reintegrados acá y ellos se han comportado muy bien y la gente también los trata bien. Es también algo de uno que como humano que tiene que darle oportunidad a las personas. A chuparse los dedos. Eso es así, de que nosotros pues tenemos que perdonarnos y como uno integrarse ya a lo presente, no estar en lo pasado porque ya lo pasado ya pasó y todos cometemos errores y hay que perdonar para uno seguir, para darle ejemplo a los hijos. Que si tú perdonas, descansas. 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 Descansas.